Es un deporte muy amplio, muy variado, con apertura para todo el mundo. Hombres, mujeres, niños, señores, chiquitos, jóvenes. Es un deporte muy inclusivo. Sí, muy muy inclusivo. Te muevo también muy logevo. O sea, puedes empezar desde los 8 años hasta practicar los 50, 60, 70 años de edad. Las cosas que nos vemos que hace que vuelan, que es hasta 26. Gracias.